las huelotas es calzonzotas, quien digo van a caer perrón decirle a longas que nos mande unas para acá hace rato le dije que le presten lo que se venga ya me imagino eso no 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 eso no 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 Gracias. Gracias. ¿Aquí ni se miran las huelotas? No. Acá. Dice, a medio término. Ajá. A medio término, ya. Ahí hay agua, vos, cualquier cosa. ¿Usted ya tiene armas? Sí, ya le eché el problema. Sí, está bien gordita. Sí, está bien gordita. Sí. Traje unas cebollas, pero... De las de Raíta. Ajá, pero no traje aluminio. ¿O así sí se podrá? Sí se puede. Sí. Sí. No te lo vieron. No te lo dieron. No te lo dieron. En esa, papelita, llana. Sí, sí. ¿Qué leas laves? Se laven las manos, vale. ¿Pues le agarrar, sí? Sí. Está la luna ahí de tanto fuego que está. Un chorecillo también, tarda un chingón. 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 ¿Cuántas trae el paquetito? ¿Cuántas trae el paquetito? Se miran, si se miran, como chonche. Van a ver que se madre que era. ¿Una lacrelo o no? ¿Una lacrelo o no? Un mentado niño o no. Los niños. Y uno de morrillo ahí travieso agarrándolos. Igual los ve que los de 100 pies, ese también dicen que ese. Pues así, si están, ellos sí lo. ¿Se quedan marcados? Oh, sí. Acá va. Si pica. Oh. Si pica. Lo deja así. Te lo pica. Si le queda poco más. subo un momento mi abuela que trae? jajaja no sera de business si te acuerdas de business? esta de ese rato chine chine ahi no 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 ¿En tamales? ¿En la sal? 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 No, no, no. ¿Dearle dos vueltas? Sí ahí está. ¡Oh! Ahí va. Gracias. Aquí les vale a madres parquearse donde quieren. Gracias. 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 Gracias.